Alba Carrillo da un paso más en su guerra Jorge Pérez, se someterá al polígrafo del Deluxe. La trama del supuesto afer entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue expandiéndose por los programas de la parrilla de Telecinco. Sálvame ha anunciado este viernes que la modelo y colaboradora será este sábado la invitada estrella en la próxima entrega del Deluxe. Para ser más exactos, Carrillo acude al programa que presentará María Patiño este sábado para someter al polígrafo de Conchita Pérez. La ex finalista de GH VIP7 se pondrá a los cables de la máquina de la verdad para demostrar su verdad respeto a su supuesta relación. Destapada hace unas semanas en el plato de fiesta, Jorge no tiene que tener miedo al polígrafo. A lo que tiene que tenerlo es a la versión que haya contado de lo que ocurrió. Porque yo lo que voy a contar es la verdad. Lo que peor me ha sentado de lo que se ha dicho es que le tendimos una trampa y que yo era la que iba detrás de él cuando era una situación mutua. Dijo Alba Carrillo en un total. La verdad es que pienso que si esto no hubiera salido a la luz. Probablemente, hubiera habido más encuentros entre Jorge y yo, aseguró la colaboradora en este adelanto. Añadiendo el objetivo que tiene con este polígrafo, quiero dejar claro que la versión que he contado es la realidad de lo que sucedió esa noche porque. Al final, le ha salido muchos satélites pero ninguno estaba ahí. Esta nueva visita de Alba Carrillo en el Deluxe se llega después de que la colaboradora irrumpiese este pasado jueves en el plato de fiesta y se enfrentase a Bea Jarrín. Está hablando todo el mundo y la que tiene que hablar soy yo en todo caso. Al ser preguntada por Bea Jarrín, la modelo confesó que estaba alucinada por sus declaraciones. Hay grandísimas periodistas que en vez de estar en Catarlas Deportivas y en Ucrania las otras ganándose el Puyitzer. Están aquí todas hablando de Alba Carrillo, solto para lanzar también un dardo a Cristina Porta, están hablando de mí y vienen a contar mi historia. Pero no se quedó ahí e intentó darle otra estocada más a la colaboradora de cuatro al día, lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si pillaba algo. En ese instante, la aludida entró en plato y se enfrentó a la colaboradora. Comillas que yo estaba la primera de la fila. Coma empezó diciendo sin poder terminar la frase al recibir otro corte de Alba, yo creo que sí. Porque te vi con la cabeza metida en el cuello de Jorge. Si hablamos, hablamos todos.